Hola, buenos días. Aquí haciéndoles un video para enseñarles cómo les está molestando el frío a las semillas. Mire, todas estas son semillas. Están pequeñitas aún, pero les está afectando mucho el frío a pesar que ellas están en el invernadero, en el greenhouse. Ellas, pues sí, desgraciadamente les está afectando mucho el frío. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen sus semillas, las mantengan calientitas en un lugar donde no esté frío. Yo sé que muchos de ustedes viven en North Carolina, en Houston, en Chicago. Todo eso está muy frío ahorita. Pero miren, todas estas son semillas y pues no sé cuántas se vayan a salvar porque sí les está afectando el frío. Aquí ha estado un poquito frío en la noche. Las tenemos en el pequeño invernadero que tenemos, pero en la noche es muy frío. Miren, estas ya están más grandes, pero como ven, el frío las está afectando. Estas pues las tenía en un lugar donde les daba mucho el sol. No les he cortado su hoja, aún no he tenido tiempo para hacerlo, pero muchas de ellas les está afectando el sol. Les estaba afectando el sol. Se las moví un poquito a donde está la sombra, pero el frío sí las está afectando. Miren, todas estas son de... Hay algunas que sí están muy bonitas. Este, miren, como ese es Happy Life. Y esa sí. Esta de aquí definitivamente baby esmeralda, ya se murió. Y esa ya... Pero las otras aún... Ahí están. Miren, como acá tengo otras. Estas están más cercas de la puerta para salir. Y miren, todo esto les está afectando. Como ella está aquí también y ella está muy bonita, miren. Va muy bonita. Esta es la blanca Patayan. Patayan. Estas son las... Blanca Cristal. La blanca Patayan. La blanca Cristal de Champa. También son de Fresno. Pero son de... Semilla de la blanca Cristal de Champa. Ellas ya están un poquito más grandes, pero aún así les está afectando el frío. So, mantengan su semilla en un lugar que no está tan frío porque como están muy débiles aún, posiblemente se les mueran. Miren, todas estas son semillas. Las tenemos aquí donde les da un poquito el solecito en las mañanas, pero pues desgraciadamente esas aún están muy sensibles. Pero miren. Y a pesar que está haciendo frío, las acabamos de regar y parece que no se regaron. Están ellas secas. Y eso que está haciendo frío, ¿eh? Bueno. Solo quería enseñarles para que vean la importancia que necesitan ustedes a mantenerlas en un lugar donde están calientitas. que tengan un buen día, que pasen un feliz sábado. Gracias por seguir nuestro canal. Hasta luego.